El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Bueno, hoy es jueves de Hablando de Frente nuevamente a las 7 y 30 de la noche. Cuando no nos pueden sintonizar aquí en las pantallas de Canal 21, recuerden que estamos en las redes de YouTube de Bayarino Panamá y de Next Noticia. Hoy tenemos un programa que vamos a tocar temas jurídicos y políticos porque hemos llegado al fin en donde se podían dar las alianzas. He pasado mañana desde el punto de vista del calendario electoral. Sin embargo, desde el punto de vista fáctico, o sea, de lo que realmente se puede hacer, ya está el tema decidido porque habría que convocar directorios, habría que convocar convenciones y ya para esta fecha a criterio mío, ya lo veremos la otra semana, ya hemos llegado a la fecha tope con lo que habíamos pronosticado menos un leve cambio. Yo antes quiero referirme a un tema de cómo están, tres temas voy a tocar hoy relacionados a la justicia y de manera muy, muy breve. Uno, lo que habíamos anunciado aquí hace tres o cuatro semanas, cuando se pusieron a poner la demanda de los 600 millones de dólares del banco y pusieron demanda civil a mi representado dentro del caso Odebrecht, les dije apuesten lo que ustedes quieran a que esa juez no va a hacer esa audiencia del juicio Odebrecht. Y sobre no realizar esa audiencia del juicio Odebrecht hay toda suerte de interpretaciones desde lo que está pasando. Desde que ya no se sienten tanto que van a estar en los puestos por toda la vida y de que ya en seis, siete meses, pues, hay cambios de los gobernantes y de gente que puede estar aquí de alguna manera incidiendo en la justicia, hasta el tema de que dentro de ese caso, les voy a decir, el nivel de exhibida que se iban a dar los fiscales en ese caso iba a ser justo lo que han hecho en los otros casos. Es como si le hubieran hecho publicidad directa a Ricardo Martinelli porque la gente huele lo que es injusto. Yo siempre he sostenido aquí que cuando nosotros hicimos el caso Pinchazo y tuvieron cinco meses a Ricardo en la palestra, a Ricardo Martinelli en la palestra, cuando salimos del primer caso, la gente tenía una posición de ya ver que el caso tenía tintes de tener la mano del Ejecutivo metido en la justicia. Ahí, en ese momento, todavía no habían salido el tema de los Varela Leaks. Estábamos apenas saliendo del primer caso, pero ya había salido el tema del testigo protegido que habían nombrado con 10 mil dólares afuera, el tema de las computadoras de Picuiro, la manera en que se había manipulado personal en el Consejo de Seguridad. Y a la gente no le gustaba que eso hubiera ocurrido. Cuando llegamos a diciembre y se filtró los Varela Leaks y sale todo el asco que había entre la Presidencia de la República y la Procuraduría de Kenia Porcel y todo lo que se llamó la Procuraduría Paralela. Y a esta gente se le ocurrió hacerle un segundo caso, igual a Ricardo Martinelli. Yo siento que Panamá siempre sintió... Yo he vivido, porque aquí hay gente que tenían... Yo tengo 52 años, pero hay gente que ha vivido 60, 70, 80 años. Y usted le pregunta a esas personas de 60, 70, 80 años, ¿alguna vez en tu vida, durante la vida que tú has tenido en Panamá, has visto a alguien que salió inocente y lo volvieron a juzgar dos veces? Entonces, la gente, en su gran mayoría, creo que todos van a decir que no, al igual que si le decían que si le hacían un caso sin haberlo imputado, al igual que le decían un caso si le ponían un testigo protegido al que le habían pagado 10 mil dólares, si le violaban los principios de especialidad y todos los temas que nosotros debatíamos. Pero ellos insistieron en hacer el segundo caso y volvieron a poner a Ricardo Martinelli cinco meses en la palestra, cinco meses tratando pues de contaminar eso, mandando todas estas noticias internacionales sobre Ricardo Martinelli para finalmente tener una segunda decisión por un tribunal distinto, tres jueces distintos que dictaminaron que obviamente no había méritos para condenar a Ricardo Martinelli, lo absuelven. Eso llega hasta anulaciones, intentos de casaciones y en todos lados se confirma eso. No contentos con eso y ya habiéndole hecho a Ricardo 23 casos, deciden entonces, entonces no antes, meterlo en el caso de New Business, que fue el caso que vimos hace tres, cuatro veces más o menos, con una velocidad inusitada a la hora de decidir sobre pruebas y quiero que ustedes noten la diferencia. En este caso, la juez decidió las pruebas como en diez días, la mandó arriba a apelación, contestaron en minutos para atrás esa decisión para poder hacer la audiencia y no importa que existían causales para no hacer esa audiencia, la juez decía que no se puede posponer por segunda vez porque como es segunda fecha no se puede posponer y nosotros le decíamos, señor, usted ha pospuesto todas las audiencias que, millones de audiencias las ha pospuesto dos veces y esta de Odebrecht es una más. Esta audiencia tenía fecha para agosto primero y luego tenía fecha para ahora, para finales de septiembre, inicios de octubre. La juez no falló las pruebas ni para, porque esto no fue porque nadie metió incapacidades, porque nadie quiso dilatar, nada, esto fue porque la juez no falló las pruebas para agosto, la juez no falló las pruebas para, tampoco para septiembre, octubre y la juez ha puesto fecha para este juicio, curiosamente, en julio y octubre del año 2024, es decir, no va a haber juicio de Odebrecht dentro de este año. ¿Qué cosas, perdón, esto es en vivo, así que ni modo, ¿qué cosas podían salir en ese juicio? Fíjense, durante el lapso de las cosas que se han dado ahorita en Panamá, también se han llevado a cabo juicios en Brasil. Hay un sistema que se llama el sistema Drauzis, el sistema Drauzis es donde Odebrecht supuestamente le decía a las autoridades quién era Aguia, quién era Cachaza, quién era Periquita, quién era tal cosa y nosotros siempre decíamos que eso jamás se le había hecho y de hecho si leen está en YouTube mi participación en el caso de la audiencia intermedia del caso de Odebrecht, yo digo que a eso no se le había hecho ni una sola inspección forense a eso y que se estaban dejando contestar por notas, cosa que era muy raro porque también debo decir que el abogado de Odebrecht en Panamá y el que llegó al acuerdo en Panamá con la Procuraduría era por esas casualidades raras el abogado personal de Kenia Porcel entonces curiosamente se da ese acuerdo extraño con Odebrecht en donde también ahí se tenía uso de informaciones de otros países pero dentro de eso este supuesto sistema Drauzis que es la supuesta clave del caso de Odebrecht y en donde los únicos pagos que eran en favor de la campaña de Ricardo Martinelli que todo el mundo lo vio en la audiencia intermedia estaban relacionados al 2008 es decir cuando Ricardo Martinelli no era presidente pero ahora el sistema Drauzis en Brasil ya determinaron que había sido manipulado y todas las pruebas relacionadas y los casos relacionados a ese sistema Drauzis se anularon en Brasil y entonces acá en Panamá teníamos a un inteligentísimo ministro de seguridad dando poderes para que se demande por 600 millones y se demande por 159 millones y se demande eso pero también en ese caso estaba el señor Varela que el señor Varela curiosamente ustedes vieron que nunca durante el 2017 2016 que se llevó el caso hasta el 2020 creo que fue o 2021 nunca las fiscalías quisieron meter a nadie relacionado a él cayó Kenia Porcel ya de la Procuraduría salió Suley Camur la fiscal del caso a quien Juan Carlos Varela había querido designar magistrada de la Corte Suprema de Justicia es decir curiosamente a la tipa que investigaba el caso de él él la quería mandar a la Corte Suprema de Justicia de magistrada de la Corte Suprema y curiosamente mientras eso pasaba ni la procuradora ni la señora Suley Camur veían nada relacionado a el señor Varela acabado el reinado de Kenia Porcel vinculan a Juan Carlos Varela y se dan una serie de elementos dentro de ese caso que han aceptado y esa es una de las cosas porque han aceptado que Suley Camur sea testigo en el caso o sea que yo la voy a poder contrainterrogar y han aceptado que Kenia Porcel sea también testigo en el caso y también la voy a poder contrainterrogar entonces este show imagínense ustedes este show para la campaña de Ricardo Martinelli este show la gente ya vio el caso New Business y a pesar de la decisión que tomó esa juez y que nunca voy a poder compartir como abogado no solamente por el fondo que ciertamente no lo compartimos sino porque no va a haber un abogado en este país como ya se pronunció el Colegio Nacional de Abogados la Asociación de Abogados Penalistas el Movimiento de Abogados Gremialistas que pueda decir indistintamente de quien tenga la razón no pueden decir que se puede hacer un juicio sin permitirle a la defensa agarrar a dos testigos protegidos y cuestionarlos y sin llevar a esas personas a juicio entonces esta gente cuando sacó estos casos en contra de Ricardo pensó en su momento dado que esto lo iba a hacer descender que esto lo iba a hacer y lo que han demostrado las mediciones es que el señor solamente va para arriba con eso y hasta que el otro día los asesores de ellos le empezaron a decir es que cuando tú hablas bien o hablas mal de alguien lo que sea pero lo mantienes en la palestra pública lo único que estás haciendo es manteniéndola y así que yo me imagino que parte de este escenario mi opinión muy personal esto es una opinión esto no puedo acelerarlo como un hecho pero mi opinión muy personal es que ellos decían nosotros íbamos a ese circo ese circo porque iba a ser un circo de Odebrecht que hemos estado promocionando como el juicio del no iba a decir ni del año tampoco de la década del siglo y la gente ve el papelón que van a hacer esos fiscales en juicio y la gente iba a decir nombre ahora sí que este señor búsquenlo por la estrella miren cuando yo veo este tema de la justicia la justicia tiene velocidades y las velocidades según le parezca ahora pusieron este caso ahora que no lo quieren ahora que se eliminó todo esto en Brasil ahora el caso lo quieren para julio u octubre del año 2024 esa es la fecha que solita dijo Valoisa Marquine yo quiero que ustedes vean cuando la corte suprema esa que está la presidenta y que ya tiene años yo entiendo que no tiene los 21 años de lo que voy a hablar pero tiene años ahí en la corte suficiente creo que ya tiene cinco casi para darse cuenta que este caso tenía que salir hace rato miren indistintamente del resultado que ustedes quieran por favor si me ponen la noticia de hoy del caso semi para que las personas vean lo que estoy hablando declaran prescrita la acción penal como ustedes ven la noticia de Juan Manuel Díaz de la prensa es de hoy 26 28 de septiembre del año 2023 entonces eso que es del 28 dice declaran prescrita la acción penal de contratito afu por el caso semi es decir le cierran el caso al señor afu la parte importante de esto es que este caso inició en el 2002 o sea han pasado 21 años y yo quiero que me digan a mi como olvídense que hubieran condenado hubieran que hubieran absuelto hubieran imagínense lo que ustedes quieran porque tiene que tomar 21 años tomar una decisión como esa 21 años un caso judicial eso es una vergüenza para el sistema judicial y la magistrada presidenta de la corte me podrá decir con justa razón no pero es que licenciado bayarino lo que pasa es que yo no estuve los 21 años y eso es cierto pero tiene cinco ya y cuánto cuántos años de esos cinco tenía que pasar igual este caso para que hubieran temas de prescripción porque porque el sistema no funciona porque aquí hay jueces y magistrados para algunas cosas haciendo lo que les da la gana y hablando de jueces que es de lo que se da la gana yo hoy quería tocar un tema pero me aboco a los políticos por lo que ocurrió hoy en de su like pero miren una jurisdicción a la que hay que prestarle mucho cuidado es a la jurisdicción de familia la jurisdicción de familia no ve casos penales no ve casos en donde vamos a ver a qué diputado vamos a meter preso no vamos a ver esto pero ve casos muy sensitivos porque ahí se deciden los hijos de una persona ahí se deciden divorcios ahí se deciden bienes ahí se deciden una serie de cosas y hay jueces que están haciendo lo que les da la gana y se lo digo magistrada presidente y a los magistrados del tribunal superior de familia para primero para que empiecen a unificar criterios y segundo para que los jueces empiecen a respetar la ley un juez de familia no puede agarrar y puede hacer lo que simplemente le venga en gana con un proceso los procesos tienen reglas y cuando a mí me llega ayer una persona y me dice dentro solamente por ponerles un ejemplo me dice mira es que lo que pasa es que dentro de un proceso y que hay un amparo en la corte sobre este tema el juez le dice a las personas no es que tú solamente puedes interrogar a los testigos media hora tú solamente puedes interrogar a las partes media hora uno no puede limitar el derecho de defensa de una persona a media hora o a cuatro horas porque un juez primero porque la ley no lo permite entonces un juez no puede inventarse la ley porque los los particulares si podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba pero los funcionarios solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les permite entonces no voy a dedicar el programa entero a ese tema pero los jueces de familia si tienen que entender cuando ellos toman decisiones como violar el debido proceso y decir no es que porque me conviene con una de las partes porque la y yo sé quién es una de las partes ojo no lo voy a mencionar en este momento porque porque a pesar de los vínculos políticos de esa parte yo todavía quiero documentarme más del tema pero sé por qué lo están haciendo y no puede coartarse la libertad de ningún abogado porque esto va contra el ejercicio de la profesión de abogado esto va contra el derecho el debido proceso que tiene una persona esto va contra contra todas las leyes pero además el funcionario está cometiendo un abuso de autoridad y una extralimitación de funciones burda porque nadie le ha dicho a ese funcionario que puede limitar ni a 15 minutos ni a 10 minutos ni a 30 minutos porque depende de la extensión de lo que se tenga que debatir no puede restringirse ese tema como es tema de otro programa lo voy a dejar hasta ahí por hoy pero ahora sí vamos a entrar en el tema político yo dije que cuando llegaba el veintitanto de septiembre ustedes iban a ver perdón que esto se me está cayendo ya me lo voy a quitar yo dije que ustedes iban a llegar a un momento en donde íbamos a entender cómo está tirado el ajedrez político y ese ajedrez político esta semana se puso se puso interesante la primera parte pues Ricardo hace una postulación de Marta Martínez Marta Linares de Martinelli para ser designada vicepresidente y salieron un par de personas ahí quienes quienes quieran de alguna manera documentarse sobre cuál es la posición de nosotros sobre si Marta Martinelli en efecto claro que puede correr para el cargo de vicepresidente porque es una elección que hace el pueblo y Ricardo Martinelli en este momento no es presidente de la república pues puede entrar a mi instagram vallarino panamá y ahí va a encontrar la exposición que yo hago hasta con un tablero y explico el artículo y cada uno de los cinco numerales para como ya este tema ya vi que lo empezaron a entender porque ellos tenían una confusión con el numeral 5 que ya combinaron con el artículo 189 y empezaron a entender pero para no hacer larga esa discusión yo quiero que me pongan el video ya de lo que aquí se ha recogido de algunos candidatos presidenciales incluyendo el señor Blandón pero hay otros otros que han que se han pronunciado y otras personas de importancia en el país desde Silvio Guerra Miguel Antonio Bernal etcétera pero si me ponen por favor en pantalla ¿te crees que es constitucional? mire esa candidatura porque se discutió la vez pasada pero la vez pasada ella era la esposa del presidente y funcione y funcione no he estudiado el tema en profundidad pero mire primero en derecho civil los esposos no son parientes no hay grado de consanguinidad ni de afinidad entre los esposos ¿por qué? porque es un víngulo que se puede romper con el divorcio y ya se ha dado en otros países que la candidata en el caso de Guatemala Sonia Sonia Sandra Torres expuso a un expresidente se divorciaron y ya se quitó el impedimento así que ese impedimento yo creo que le están endilgando a la candidatura de la señora Marta yo creo que eso no va para ningún lado por eso a juicio personal nuestro y esto no es una postura de la institución porque no lo ha analizado como tal la candidatura enviamos a la luz de la norma que ellos mismos leían y ellos mismos discerniendo llegaron a la conclusión de que no hay impedimento este es un tema de debate sus estudiantes claro que si este es un tema de debate pero no de rencores odios y esas cosas yo creo que tenemos que superar una cosa es tener diferencias oponerse a una persona pero no personalizar las cosas a ese tema flaco favor vacante una necesidad de suplir a la vicepresidencia de la república no entiendo quienes dicen bueno es que eso es inconstitucional no 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 elemental concepto del derecho de familia el parentesco se genera por consanguinidad o por afinidad y la esposa y el esposo entre ellos no hay ningún vínculo parentesco por afinidad y eso es necesario dejarlo bien esclarecido y ojo porque lo que habla Silvio y que yo coincido 100% con el doctor Guerra igualmente con lo que ha hablado el expresidente del colegio nacional de abogados y que hoy está en una trinchera política del partido país don Toto Álvarez pero que escuché también a Melitón Arrocha que candidato presidencial escuché también a Blandón decir que entendían que la candidatura es viable y de hecho agradezco que hagan esos comentarios porque así se hace país no inventando tratando de hacer algo y tratando de generar intranquilidad en el país sin embargo el debate no está solamente planteado en el tema sobre el tema del vínculo de afinidad que fue un tema de debate en el año 2015 es que hay una situación completamente distinta y es que Ricardo Martinelli no es presidente de la república y el artículo 193 habla exclusivamente de las condiciones en que por ser familiar del presidente de la república en funciones no pudiera una persona ser vicepresidente o aspirar al cargo de vicepresidente para el siguiente periodo entonces como no es el caso porque Ricardo Martinelli y la diferencia extrae en quien ejerce el poder porque Ricardo Martinelli en este momento no puede favorecer ninguna candidatura usando el poder del estado porque no está ejerciendo la presidencia de la república eso lo explico yo en un video y no quiero gastar tiempo en eso porque el programa es corto pero los que quieran verlo está tanto en youtube como está en instagram bayarino panamá y van a ver la explicación que yo hago de eso ya de manera muy puntual lo que si es cierto es que el ajedrez político queda de la siguiente manera nosotros siempre hemos sostenido que a Ricardo Martinelli no lo pueden inhabilitar no solamente porque no corresponde y no existe ninguna causa para inhabilitarlo porque el proceso montado que tienen y que hicieron un proceso abiertamente político sin presentar acciones de nada y sin presentarnos a los testigos protegidos para ir a juicio no puede tener cabida en un sistema de derechos y de esto ya les digo se ha pronunciado el colegio nacional de abogados el movimiento de abogados gremialistas la asociación de abogados penalistas se ha pronunciado la corte interamericana de derechos humanos que ya se pronunció sobre el propio caso de Ricardo Martinelli indicando que se le estaban violando sus derechos pero nosotros como Juan Seguro vivió muchos años nosotros si sabemos que a pesar de que ese escenario no puede darse a pesar de que en los tiempos no hay un solo caso en Panamá escúcheme uno no hay un caso en Panamá que desde la sentencia de primera instancia y esperar apelación y esperar ir a casación se admita o se inadmita se haya hecho en menos de seis meses hacia un tema pero nosotros pensando en todos los escenarios posibles nosotros sabemos que si ellos tienen plan A plan B plan C y plan D nosotros tenemos que tener plan hasta la Z y no hemos empezado pero dentro de este escenario ¿por qué Marta Martinelli? Marta Martinelli es un complemento de Ricardo Martinelli que lo conoce muy bien como bien lo dijo él que es una persona que no solamente conoce desde el punto de vista de sus negocios una persona con amplia capacidad ya está graduada en temas de seguro pero que adicional a eso durante el tiempo que Ricardo Martinelli estuvo afuera casi tres, cuatro años en eso fue la que rigió las empresas familiares de que no son cualquier cosa son llevar cerca de seis mil empleados y poder dirigir eso y eso no es tan sencillo como la gente cree la gente por la exposición mediática que tiene un hombre como Ricardo Martinelli no ha tenido la oportunidad que he tenido yo a título personal de conocer las capacidades propias de Marta Martinelli que es una mujer mucho más callada yo diría que mucho más medida pero con unas capacidades impresionantes de hecho Marta Martinelli es la primera persona que me llama a mí en su momento dado para hacer la primera entrevista para yo ver si me incorporo al equipo de abogados de Ricardo Martinelli y fue parte obviamente hasta de la estrategia jurídica es decir cuando Ricardo estaba limitado en su libertad Marta Martinelli estaba en amplia coordinación con todo el equipo legal tomando estrategias y tomando decisiones para poder llevar a buen recaudo el tema de Ricardo Martinelli hay temas que yo admiro de Marta Martinelli porque a mí me tocó ver en ese momento yo no estaba en el equipo de defensa de Ricardo Martinelli yo presidía la asociación panameña de abogados penalistas y estaba en la comisión de penal del colegio nacional de abogados y se me llamó por en la noche un día a la una de la mañana diciéndome quieren sacar a Ricardo Martinelli del hospital nacional yo me dirigía ya únicamente a testimoniar lo que ocurría y a filmar de hecho se filmaba lo que ocurría en ese día y era aberrante que por una orden presidencial según lo expresaba el propio médico que estaba ahí que hoy día creo que está o detenido casa por cárcel pero ese médico indicaba que tenía una orden presidencial y a mí me llamaba la atención porque yo vi eso que un médico pudiera decir que una persona que no ejerce la medicina es decir a nivel de la presidencia de la república pudiera decidir sobre la condición de médica de una persona y era aberrante porque querían trasladarlo obviamente al hospital Santo Tomás y eso nos traía una segunda apreciación como abogados si lo estás trasladando de hospital a hospital quiere decir que tu médico estás entendiendo que él debe estar en un hospital y no es como que Ricardo se había fugado de la cárcel y había ido hacia el hospital a Ricardo lo habían trasladado ellos mismos al hospital nacional a cumplir con todos los procedimientos médicos y la parte médica estableció ese día que él estaba inestable y debía mantenerse en el hospital ahí vino un contingente de policías que a la una y media de la mañana dos de la mañana rodearon y bloquearon todo lo que era las entradas y los pasillos era bochornoso porque no les importó con los otros pacientes que estaban en el hospital literalmente acordonaron el área mostraron su fuerza armada y la persona que sale jalando a Ricardo de vuelta para la habitación peleando con todos esos guardias fue Marta Martinelli y de verdad que eso era un tema admirable desde el punto de vista de ella como se ha parado porque la ha visto en las luchas y cada una de las cosas pero a nivel de todo lo que se maneja como proyectos de Ricardo Martinelli es decir entiéndase todo lo que él quiera hacer desde el tren a Chiriquí todos los temas de empleo si alguien puede garantizar que no se rompa ese esquema es Marta Martinelli pero adicional y claro que lo es es un mensaje para esas personas que creen que pueden jugar con la democracia de este país y claro que es un mensaje y alto y claro y recibanlo el mensaje es no creas que tú vas a poder ni siquiera jugando a inhabilitar a Ricardo Martinelli acabar con el proyecto de Ricardo Martinelli porque hay alguien que da la plena seguridad y la certeza de que el proyecto de Ricardo Martinelli en el poder para el año 2024 se va a mantener hagan lo que hagan y esto fue el segundo mensaje que se quiso mandar y que se reciba alto y claro porque aquí hay personas y desde el empresariado y desde sectores de poder que tienen sus intereses en concesiones en cuestiones que están moviendo o intentando mover fichas y que creen que este país lo pueden manejar como si fuera una finca privada y es bueno mandarles el mensaje de no lo hagas no lo hagas este país puede manejarse tranquilo sin pleitos sin entrar en este tipo de conflictos y de guerras intestinas hay para que todo el mundo progrese en este país ya creo que la gente conoció un gobierno con lo bueno y lo malo que pudiera haber tenido el gobierno de Ricardo Martinelli pero la gente vio aquí pleno empleo vio bonanza económica vio una serie de cosas que se dieron en cuanto a progreso de obras de infraestructura inversiones en salud inversiones en lo social ya lo conocen y eso es lo que no he entendido todos los que lo atacan que eso es como si yo hubiera tenido alguien trabajando conmigo por cinco años y alguien más me quiere echar el cuento de cómo es la persona ya yo lo conozco ya yo sé quién es ya traté con esa persona entonces las otras personas que están haciendo Ricardo Martinelli aparte de eso al día de hoy tiene lo que yo diría que es el condimento ideal de cómo está todo el tema porque todas las personas que se han dedicado a adversarlo hoy día están más partidos que una pizza hoy día ustedes lo ven y tal como les dije en su momento eso no se iban a poner de acuerdo ni Juan con Pedro ni Pedro con Juan y debo decirles que yo anuncié hace dos meses más o menos vamos a llegar a finales de septiembre que es porque hasta pasado mañana es que se pueden inscribir las alianzas y ustedes van a ver que aquí vamos a tener ocho candidatos posiblemente Blandón se vaya a bajar en favor de Ruz ya lo había anunciado eso y la única el único mala predicción que hice y creo que fue causada por Blandón es que yo pensaba que el partido país iba a ir con Rómulo y con Blandón y ha causado a criterio mío una debilidad innecesaria en la adicional en el grupo de Rómulo y Blandón porque producto de una cosa que yo entendería realmente como innecesaria país ha terminado apoyando a Melitón Arrocha que ojo lo conozco muy bien una gran persona no creo que sea la oportunidad en el momento pero es una gran persona a título personal hemos tenido no coincidencias políticas obviamente pero es colega es una persona inteligente es una persona que yo estimaría que es de una buena persona y que de hecho le agradezco cuando hizo el planteamiento porque a él le preguntaron si la candidatura de Marta Martinelli era viable y no solamente dijo si es viable y además es constitucional sino que además dijo yo pienso que debe dejar correr a todo el mundo y que vaya al ruedo y que se compita en debida forma y bien por Melitón que haga eso está el grupo de Martín que Martín no hace aliados por nadie yo no tengo consideraciones malas que decir sobre Martín Torrijos yo creo que también es una buena persona tiene derecho a aspirar no lo veo en este momento dado siendo el candidato a elegir yo he dicho yo obviamente mi criterio no es el más objetivo yo tengo una un análisis que obviamente y una un aprecio especial por Ricardo así que no estoy seguro si es pero yo si tuviera que hacer el criterio mío tendría que decir es muy difícil levantar una candidatura con un partido que ahora mismo tiene 20.000 adherentes más o menos que nunca ha ganado una elección solo que el partido como tal de donde él viene el PRD está dividido en varias facciones así es que no veo ahora mismo en esta elección por lo menos en este momento no lo veo a Martín a Rómulo como dijimos lo veo con el partido de él que en su momento tuvo una una fricción muy fuerte se les ha caído la alianza con el partido país no lo veo realmente haciendo eso Lombana también termina participando no lo veo tampoco a él haciendo pero vuelvo y digo yo tengo mi falta de objetividad en este tema pero tampoco realizó ningún tipo de alianza Zulay hoy ha hecho a criterio nuestro una decisión muy importante ha decidido aceptar la alcaldía por San Miguelito por las banderas del partido RM y de alianza apoyándolo en una alianza natural que nosotros creemos que es maravilloso porque Zulay tiene su grado de popularidad y sobre todo muy muy concentrada en San Miguelito Zulay corre en San Miguelito uno habiendo sido la segunda candidata a presidente en la elección pasada la segunda precandidata perdón a presidente más votada dentro del PRD creo que fue la más votada en San Miguelito como diputada fue para levantar las firmas para presidencia de la república ahora como candidata independiente fue la que más firmas logró es decir salió en primer lugar dentro de las personas de libre postulación es una persona que va a tener dos banderas políticas que la van a estar apoyando en este momento RM y el partido alianza así que la veo fuertísimo en San Miguelito y bien por ella porque ella sabe que la quiero mucho y la vi conversé con ella yo no estoy en San Miguelito pero es mi alcaldesa de San Miguelito ella sabe que la quiero mucho somos amigos compañeros de maestría doctorado así la he representado a ella en proceso hemos sido compañeros de lucha somos colegas somos amigos nos hemos tirado a la calle con gases lacrimógenos con perdigones con los que nos hayan puesto hemos hecho muchas luchas en conjunto te quiero mucho Zulay gracias quien sabe espero que luego sepas tomar decisiones políticas que ayuden un poco más a lo que requiere este país te siento cerca y eso es bueno creo que tienes garantizada tu posición en San Miguelito hemos visto también la señora Maribel Gordón que si bien no la veo ganando desde mi óptica muy particular la veo haciendo una buena presentación la he visto a ella haciendo presentaciones no compartimos la la ideología particular que ella maneja pero ha hecho algunas presentaciones muy respetuosas muy profesionales y yo creo que eso le va a dar alguna cabida desde la óptica de Ricardo Martinelli y con esto cierro tener ocho candidatos en la papeleta siendo el uno de esos puede ser la mejor posición porque si esto fuera una pizza yo creo que la mitad ya la tiene ganada Ricardo y el resto se están repartiendo el resto de la pizza y cortándola en pedacitos los veo hasta el próximo jueves aquí hablando de frente i y y Gracias.